¿Qué le había pasado? Tenía la gripe. Pero solo la flu, ¿verdad? De todo. Y mire que ahora en esos tiempos tener la flu da miedo, ¿verdad? Horrible. Porque uno se imagina otra cosa, ¿verdad? Ajá. Y más que se me ha dado como... No siento los olores ni los sabores. Ay, no, es terrible. ¿De verdad? Sí. Como que uno se preocupa más. Pero gracias a Dios ya me recuperé. Ay, sí, da miedo. Más que uno psicosomáticamente se mete a algunos... Síntomas. Ay, no. Pero qué bueno tenerla aquí de nuevo y que no tenga el virus. Sí, gracias a Dios. Ok, muy bien, muy bien, Claudia. Hola, Wilfredo. Hola, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, profesor. Ok, muy bien. Hola, Blanca. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Trabajando hasta la tarde siempre. Uy, ¿qué le pasó? Como que me trabé, pero ya. Que de la nada escucho un golpecito por ahí. Ok. So, el día de hoy, espero que se conecten más porque el día de hoy tengo un tema que en a particular way, en una manera particular, para mí es muy importante y me gusta mucho, mucho enseñar este tema. Bueno, porque es el pasado. Y el pasado regular tiene unas cosas como bien fáciles, pero a la vez difícil. So, for example, es bien fácil formarlo porque solo con unas reglas ustedes ya lo tienen formado. But with pronunciation, con la pronunciación, it can be a little bit hard. Puede ser un poco difícil. Pero, si ustedes tienen las reglas, saben cómo formarlo y siempre las están recordando, ya después se vuelve un hábito. Y ya no es difícil formarlo en la cabeza y, o sea, es más fácil entenderlo. Hoy, today and tomorrow, hoy y mañana vamos a estar viendo eso. Today, we're going to be looking at the simple past, o sea, el pasado simple. And tomorrow, pero perdón, hoy es regular y tomorrow es irregular. Hoy son verbos regulares y mañana son verbos irregulares. ¿Cuáles son las diferencias entre regular y irregular verbs? Bueno, las diferencias son que, de regular verbs, son los verbos regulares, solo agregamos "-ed", "-ed", al final del verbo para formarlo. Entonces, es un poco más sencillo. Porque con los irregulars, on the other hand, de otra, en la otra forma, tenemos que aprendernos y memorizarnos esos verbos, porque cambian toda su estructura y son diferentes. For example, el verbo ver. Ver es sí, right? Entonces, en pasado, el verbo es irregular y se dice so. So, pero se escribe S-A-W, so. No, entonces, no es como que haya una regla para los irregulares, sino que simplemente aprenderlas. Ahora, con los regular verbs, que son los que vamos a ver hoy, con estos verbos simplemente agregamos una "-ed", una "-ed", al final del verbo. ¿Ok? Entonces, es fácil en cuanto a eso, porque es regla. No me lo tengo que aprender todo, simplemente regla. Pero es hard, difícil en la pronunciación, que vamos a estarla viendo hoy también. Entonces, por eso yo quería, bueno, tenemos pocos participantes hasta el momento, yo quería que se me conectaran más, porque es very important, es muy importante este tema del día de hoy. Y a mí me gusta un montón enseñarlo. También vamos a aprender a formar oraciones y hablar de cosas pasadas. So, vamos a empezar, porque es bastante lo que les traigo el día de hoy. Ya se me conectó alguien más, creo. Veamos quién se me conectó. José dice aquí. Hello, welcome, José. Bienvenido, José. So, vamos a empezar con este tema, porque es bastante amplio y básicamente son reglas. Así que vamos a pasar al tema para que ustedes se familiaricen un poco con ello, ya que puede ser bastante tiempo. Eso es lo que vamos a ver mañana. Ya me estoy adelantando. Ok. So, ayer hablábamos un poco de esto, y vamos a esto. Dice, simple statements with regular verbs. Oraciones en pasado con verbos regulares. Y la pronunciation, que esto es bien, bien, bien importante. Very important. Así que vamos a lo que vamos. No nos vamos a detener mucho en el objective. Solo es como van a ver el poco el pasado, su forma positiva y negativa. Mañana vamos a ver el question. Positiva y negativa. Y, aparte de esto, vamos a aprender a sonar naturales cuando hablamos. Ok. So, it's like a better pronunciation. Ok. So, vamos aquí. Y dice, simple regular verbs adding ed. Ok. ¿Qué es el pasado simple? Simplemente es que a un verbo yo le añado ed para formarlo en pasado. Básicamente es eso. Tiene más complejidad, pero esto es básicamente. Entonces, let's think about a verb. Pensemos en un verbo. Tenemos el verbo work. Ok. Esto es trabajar. En pasado, simplemente dice que la forma base de mi verbo, que es work, ok. Yo le voy a añadir punto, o sea, una morfología de la palabra, le voy a añadir y, y, ok. Lo añado ed al verbo y ya lo hice pasado, ok. Esa es la forma básica de ver el verbo regular en pasado. Vamos con otro verbo, digamos, dejar, ok. Este verbo es un poco conflictivo. Se lo digo ya porque ustedes pueden ver varias, dos formas de, de, que lo van a encontrar en el internet. Y es así, miren. Hay una forma en el internet que aparece así. Que le duplican la L y le agregan el D. So, es double L y D. Pero esto lo utilizan más que todo en Europe, digamos, como en England. Es el inglés británico. En Estados Unidos lo utilizan más de esta manera. Les expongo las dos maneras porque en algún momento lo pueden ver de otra forma y confundirse. So, vamos aquí. Simplemente, ¿vieron lo que hicimos? Le agregamos y D a the end of the verb, ok. E D al final del verbo. Fácil, ninguna complejidad. Simplemente es esto. Esto es con la mayoría de los verbos. Y no hay más nada que hacer como work, travel, ok. Hay más verbos, pero en la otra se los voy a enseñar. Ahora, esta es una regla. Para la siguiente, si pueden escribirla, sería bueno porque aquí ya van unas reglas un poco más complejas. Las no tan complejas, sino que requieren un poquito más. Ok. Aquí está la siguiente regla. Y la siguiente regla dice verbs ending in E, ok. ¿Qué pasa si yo tengo un verbo que termina con la letra E, ok. Entonces, si yo tengo un verbo que termina con la letra E y ya me dice que es E D, significa entonces que le voy a duplicar la E y le voy a agregar E D. No. Simplemente, dice ahí, se añade la letra D. You only add the letter D. For example, el verbo, veamos uno, like. Gustar, right. Like, como ya tiene la E, en este caso no la voy a duplicar. Simplemente añado la letter D y me queda como like. Ok. So, ahí estamos bien con S. Veamos otro verbo, for example, moverse o mover. Ok, esperen. Move. El verbo es move y siempre tenemos que saber que esa letra E, usualmente al final de las palabras no tiene ningún sonido. Es muda, como para nosotros la H, ¿verdad? Entonces, con el verb move, simplemente agregamos una D, admin, y ya queda formada. Pareciera fácil en cuanto a formarlas así de esta manera, pero en cuanto a pronunciación es de donde está el pero. Y ya lo vamos a estar viendo ahorita. Entonces, esta es la regla. Si tengo un verbo, esto es en español, si tengo un verbo que termine en E, no toco la E, solo añado D. Ok. You don't have to add the E D. Y vamos con la next rule, con la siguiente regla. Ok. Vamos a ir repasando. Ahorita se las estoy dando a largo plazo. Así como de manera amplia. Vamos a ver aquí. Ok. Dice, verbs ending in Y. Cuando un verbo termina en una Y. Ok. So, si un verbo termina en la letter Y, yo lo que hago es eliminar la Y, pero la voy a reemplazar. Ok. Por otra letra. For example, el verbo llevar es carry. Elimino la Y, desaparece. Agrego I en lugar de la Y, y luego pongo el ID, que se les pone a todos los verbos. Ok. Carry, que era así, pasa a ser carried. Ok. Ya le voy a decir la pronunciación, que es lo más importante. Luego, podemos poner otro ejemplo. For example, decir study, que es estudiar, ¿verdad? Study. No ponemos studied, ¿verdad? Stayed. Sino que ponemos elimino. Y, en este caso, otra vez. Y me queda studied. Ok. Este es en cuanto a la letter Y. Ahora voy a pasar al siguiente. Dice. Bueno, no sé. ¿Terminaron de copiarlo? Si ya terminaron de copiarlo, pónganme una manito arriba, para yo saber que ya terminaron esa parte. ¿Sí? Claudia dice que sí. Ok. Ok. Bien. Very good. Vamos aquí a la siguiente. Dice. Verbs ending. Ok. Estos verbos terminan en consonant. Y después de la consonant, va una vowel y después una consonant. Ok. Solo si terminan y cumplen estas tres. Entonces, consonant, vowel, consonant. Ok. Duplicamos la última consonante y agregamos i, d. Hay un pero en cuanto a esta regla. Porque a veces, solo si termina en una, si es una palabra de una sílaba, ok, se le agrega la doble letra. Si es más de una sílaba y está estresada, se le cambia. Pero estas reglas son más complejas, así que yo les estoy dando como las esenciales para formar el pasado. Ustedes pueden buscar en internet reglas para formar el ED y les van a salir más. Pero esencialmente, siempre que las busquen, les van a salir estas, que esta es la última. Ok. So, for example, detenerse. Tenemos stop. Ok. En pasado, como dice, miren, la regla se sigue. De acá, consonant, vowel y consonante. Acá tenemos una consonante, consonante, vowel y consonante. Sigue mi regla. Y como les explicaba yo, que es esto de una sílaba. Entonces, stop. Stop es una sola sílaba. Se duplica la P, que es la de las consonantes. Ok. We double it. Y agregamos i, d. Me queda stop, stop. Ok. Esto es la diferencia. Luego vamos a ver otro verbo como es plan. Como planear. Plan. Lo mismo. Sigue la regla. Consonante, vowel, consonant. So, obviously, what I will do is double the last consonant and add i. Plan. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque en la platform, ustedes tienen esta información de cómo formar el pasado y hacerlo negativo y afirmativo, pero no tienen las reglas de la morfología de la palabra. La morfología de la palabra significa los cambios que sufre una palabra para convertirse en el past tense. So, estos son uno de esos cambios. So, básicamente, las reglas que tenemos, y las vamos a repasar ahorita así. A la mayoría de los verbos, se les agrega i, d, at the end of the word. Simple. Next, dice, when the verb ends with the letter e, termina con la letter e, we only add d. ¿Ok? Siguiente. Verb, entienden y. Eliminamos la y, la cambiamos por una i y después agregamos ed. Easy. Siguiente. Mi verb termina en una consonant, vowel, consonant, duplico la last consonant y después añado, o we add e, d. Fácil, simple, esas son las reglas para formar el pasado. A grandes rasgos. Ok, ahora vamos a volver a la primera y voy a decirles y voy a activarles aquí. Si alguien tiene preguntas, es el momento para hacerlas y que active su micro. Ugo, ¿tiene preguntas, Ugo? Sí, teacher, ahí estaba viendo la, la, este, la platform, en donde me decía una pregunta, a word, para pasarla al pasado, not, not, not word. Oh, en negativo. Sí, ajá, negativo. Ajá. Pero, este, yo la puse así, word, word, así, y, este, me la tiró, este, Mala. No estaba bien, ajá, cabal, ajá. Ok, ok, esto es cuanto a las negativas, cuanto a las negativas, ya ahorita les voy a explicar por qué le dio ese problemita, Ugo. Usted escribió el verbo correctamente, pero hay una forma que cambia cuando estamos hablando de questions y de negative sentences. So, ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante, pero en cuanto a la morfología de la palabra y poner la ed, ¿no tiene preguntas sobre esto, Ugo? No, no. Ok, ok, ya, ya le explico, Ugo, ahorita vamos a llegar a ese punto, but thanks for asking, gracias por preguntar, porque es importante. So, los demás, ninguna pregunta sobre la morfología? No, we only added E, D, I, E, D, D, double consonants. Ok, very good. Ahora, vamos a pasar a las reglas, aquí está donde lo que me decía, Ugo, ok. Cuando yo tengo una regla afirmativa, creo que sería la única ocasión donde yo voy a tener que pensar en cómo se dice el verbo en pasado, ok. Porque en las negativas y en las preguntas, que las vamos a ver mañana, es más fácil, porque tengo un auxiliar que me ayuda a hacer el pasado y yo no tengo entonces que pensar en ese pasado. Pero vamos a pasar a lo primero, que estamos aquí. Ok, decimos las affirmative sentences, ok. Ok, ahí está mi cursor, no me lo muestra. Ok. So, tenemos aquí, no, creo que va a estar. Transparente, ok. Vamos a estar aquí, tengo lo simple, toda oración en inglés necesita un sujeto. Uy, pero lo tengo en... Necesito un sujeto, ok. Necesito un verbo y un complemento. Nada más que en este caso, el verbo va a tener una regla que es el pasado. Entonces, juguemos con un verbo que ya teníamos en el anterior. I worked, ok. El pasado, I worked. Y si se fijan, no digo I worked, digo I worked. Y ya van a ver por qué la pronunciación es otro tema muy importante. Como les repito, a mí me encanta enseñar este tema, así que vamos a ir jugando con esto. I worked, complemento, digamos, como estoy hablando del pasado. Lo que cambia aquí es mi verbo. Vamos a otro ejemplo. You, ok. You, veamos un verbo de los que tenemos aquí arriba para hacer los ejemplos que tenemos. Study, ok. You studied medicine last year, el año pasado, ok. Y le voy poniendo tiempo en pasado para que se note, verdad, que estamos hablando en pasado. Veamos otro verbo de los que tenemos acá. You, pongamos acá, you, like, you like that car. A ti te gustaba ese carro. You like that car, ok. Simple. Con mi sujeto, mi subject, como en todas las oraciones en inglés, I have my subject. Then I have my verb, pero en la forma pasada, en el past tense, ok. Lo tengo acá. Y mi complemento, que en este caso me está ayudando a reconocer que es algo que ya sucedió en un tiempo pasado. Y en este caso no, verdad, solamente que le gustaba el carro. No sabemos cuándo, pero le gustaba antes. Afirmativo es la única forma donde yo voy a poner la ed o el verbo en pasado. Ya le voy a explicar por qué en la siguiente. Vamos a la siguiente. Pero antes de que pasemos. Ok. Quiero ver si es esta. Ok. Miren. Le voy a explicar esta regla ahí que no estaba cuando la busqué, pero yo la tengo acá. Y dice esto, miren. En este caso dice que la Y se elimina, ¿verdad? Pero la Y se elimina si la que está antes de ella es una consonante. Ok. Si se fijan ustedes ahí, antes de ella siempre está una consonante. Ok. Pero si antes de esa, de la Y, hay una vocal, entonces no se elimina y se deja como está. Porque, por ejemplo, el verbo play, ahorita me di cuenta que les iba a enseñar el ejemplo, pero lo voy a confundir. El verbo play, se fijan ustedes, lleva antes una vowel. Ok. Entonces, no sigue mi regla. Y cuando es en este caso que está una vowel antes de la Y, yo agrego D, normal. Ok. Solo si hay, solo si hay una consonante, una consonant antes de la Y, es que la Y se va a cambiar por I. Si no hay una consonant, como en este caso, que es una vowel, solo se agrega I, D. Played. Ok. Played. ¿Pregunta sobre esto? ¿O queda clara esa aclaración? Que, bueno, valga la redundancia. ¿Qué he hecho? ¿Está claro? ¿Cómo el agua? Ok. Thank you, Hugo. Ok. ¿Cómo el agua? Wilfredo me levantó la mano. Sí, Wilfredo, ¿hable? ¿Pregunta? Yes, ahí estamos. En este caso del player, o sea, play, ¿cómo sería la pronunciación en ese caso? Ya, vamos a llegar a eso, pero sería la pronunciación, sería play. Played. ¿Cómo? Perdón, ¿perdón? Played. 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 Ok. Normal es play, pero cuando yo lo pronuncio en pasado es played. 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 Ok. Thank you. Pero ya vamos a llegar a eso. Thank you for asking, Wilfredo. Es bien importante eso de la pronunciación, y por eso estoy explicándoles esto para que quede claro. Ahorita vamos con las negativas y la pronunciación es como la más tricky, es la forma más confusa, digamos, que lo puede confundir, pero si se aprenden estas reglas, no van a tener dudas sobre eso después. Vamos a pasar, esto lo afirmativo, ¿verdad? Con los negativos es mucho más sencillo de utilizar. El negativo es bien fácil porque yo ya no tengo que estar pensando, ay, cómo se forma el pasado y esto, porque hacemos de esta manera. Vamos a tomar las mismas oraciones que tenemos al inicio. I worked yesterday, ok. I worked yesterday. I, como vamos a negar, lo agrego aquí, bueno, me voy a ir para allá. I, aquí tengo lo que me ayuda a negar, es didn't, que en realidad se escribe completamente así como did not, pero nadie lo dice did not, ok. Todos abrevian. Didn't. Ok, ahí, diren, y como mi auxiliar ya es pasado, ok, mi auxiliar ya me denota el tiempo, mi auxiliar ya me dice que voy a hablar del pasado. Entonces, si yo pongo mi verbo en pasado, que era lo que le pasaba a Hugo, si yo coloco aquí, ahí, diren, work, estoy cayendo en una redundancia. Ok, porque mi auxiliar ya me habla del pasado, ok, porque mi auxiliar ya me habla del pasado, entonces, si yo hablo del pasado con mi verbo, estoy siendo redundante, ok. Ya no necesito el id, sino que se elimina y se cree en su forma base el verbo, ok, porque ya la negación didn't me habla del pasado. Entonces, mi verbo queda así, normal, mi verbo no se mueve, mi verbo está en su forma base, ok. Entonces, di, I didn't work yesterday, ok. ¿Resuelve su duda, Hugo? No lo escucho porque tiene el micrófono apagado, si puede activarlo, por favor. Perdón, perdón, sí te hice, sí. Ahí quedamos bien, ¿verdad? Sí, en el caso, sí, sí, está bien porque ya me está indicando ahí de que ya está en el pasado, ¿verdad? Lo que usted está explicando, entonces, el verbo, o sea, no se puede pasar, poner en paso. No, porque ya la negación la tiene, ok. Ya la negación la tiene, exacto. Bien, correcto. Blanca, ¿me quería decir algo? Sí, una pregunta. En este caso, siempre utilizaríamos ese auxiliar de DIN. Didn't, sí. Didn't. Ok. No sé si ustedes ya vieron el presente simple cuando utilizan I don't y así para el presente. Sí. ¿Verdad? Y ahí en ese caso, lo hablan con la tercera persona, dicen doesn't, creo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces en este caso, no. En este caso, con todos los sujetos, es didn't. No hay complicación. Ok. Todos los sujetos se aniden con didn't. Thank you very much for asking. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Nope. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Very good. Vamos a hacer otro ejemplo, que es con los que tenemos aquí arriba. Entonces dice, you studied medicine last year. Mi verbo, obviamente, no va a ir en pasado. Sino que you didn't. Como ya el didn't es la negación pasada. Como de ahí, you didn't study medicine last year. You didn't study medicine last year. Entonces, esto me evita la complejidad hasta de la pronunciación. Que la pronunciación va a ser un poco difícil. Así que esto me lo evita. Yo me evito completamente el pronunciar un verbo en pasado porque ya el didn't está ahí. Ok. Voy a hacer el último ejemplo. You liked, you liked that car. You liked that car. Ok. Liked. You didn't like that car. Esta oración yo la pronunciaría en, voy a hacerle la pronunciación para ver si se van acoplando un poco a los verbos como se dicen en pasado. Después les voy a explicar la regla. Ahorita vamos a la regla. Después ustedes van a trabajar. Vamos aquí. Dice. I worked, I worked yesterday. You studied medicine last year. You liked that car. Siguiente. Ahora ya no con esa pronunciación. I didn't work yesterday. You didn't study medicine last year. You didn't like that car. Ahora usted me va a ayudar a pronunciar. Léame por favor la primera oración. Oh, una pregunta. Hay una pregunta. Ya activo el micrófono. No. Ok. Ayúdenme a pronunciar la primera por favor, Hugo. Esta. Ok. I worked yesterday. Thank you very much. Blanca, me ayuda con la segunda por favor. You studied medicine last year. Thank you very much. Wilfredo, la siguiente. You like that car. Thank you very much. Vamos a hablar con las negativas que son un poco más sencillas. Claudia. Claudia. I didn't work yesterday. Thank you very much. Neto. You didn't study medicine last year. Ok. José. You didn't like that car. Yes. Thank you very much, José. So, vamos aquí. Muy buenas pronunciaciones. Muchos de ustedes. Ok. Vamos ahora a pasar acá a la pronunciación, que es el pero. Ok. Aquí está la pronunciación en resumidas cuentas y aquí les voy a enseñar alguno pero. Primero vamos a la pronunciación. Ok. A mí me gusta esto de la pronunciación porque se ve complicado pero no lo es. Ok. Una vez ustedes reconocen las letras, esto no es nada complicado. Dice pronunciation with E-D. Ok. Si mis verbos, ok. Si mis verbos terminan en la letra T o en la letra D. So, T or D. Pero los sonidos, ¿verdad? T. T. D. Ok. Si termina en esos sonidos. Solo en ese caso. Porque de ahí todos nosotros queremos agarrar todos los verbos de la misma manera y pronunciarlos con la E-D. Solo en ese caso se pronuncia la E-D. Ok. So, for example, con el verbo want, ok. Se dice wanted. 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 Mucha gente ya lo dice así, wanted, cuando lo dice rápido. Ok. Pero se pronuncia la E-D. Wanted. Eth. Eth. Se escucha ese sonido eth. Es como un eth, un eth. Wanted. Wanted. Ok. Cuando yo digo need, dice needed. Needed. Ok. Solo en ese caso yo lo voy a pronunciar de esa manera. Needeth. Wanted. Para hacerlo como un slow motion, de una manera lenta. Wanted. Needeth. Ok. Pero después pasamos a algo que es fonética. Ok. Ustedes van a aprender uno de los temas más bonitos del inglés que es la fonética. Ok. Cuando llegamos a la fonética, nos dice que todas estas letras que están aquí, siempre que terminen todas estas letras, ustedes van a pronunciar la finalización E-D como una T. Ok. No como van a decir help T. Ok. Sino que van a pronunciar con una T. El sonido de la T es T. T. Ok. Ese T es el que va a sonar al final del verbo. Siempre que termine con cualquiera de estas letras, van a ser el T al final del verbo. ¿Cómo quedaría entonces? Mi verbo en presente es help. Help. Pero como voy al pasado, la pronunciación de la T es esencial. Entonces yo digo help T. Help T. En una manera lenta, lo voy a decir. Si pueden, fíjense en mi boca, si me pueden ver ahí en la cámara. Y miren es help T. Help T. Help T. Ok. ¿Sí? Luego voy con look. Look. Este es presente. Look. Pasado. Look T. Look T. Pero, o sea, no lo, se lo estoy diciendo de una manera lenta, ¿verdad? Y a la hora de decirlo, ustedes solo dicen look T. Look T. Look T. Ok. Look. Look T. Y de forma rápida, look T. Look T. Pero, ahora vamos a pasar al D. Después les voy a dar un secreto. El secreto para que no les cueste decir, ay, ¿por qué vamos a aprender todas estas letras? Ok. Vamos a pasar con la D. En este caso, se pronuncia con una D al final. Ok. El sonido de la T es como un T que se va a escapar del aire, ¿verdad? El T de la D es como que mi lengua queda entre mis dientes. O pueden hacerlo, que es más recomendable, que termine en el paladar de su boca. Ok. Entonces, tenemos el verbo call. Call es presente. Ok. Call. Vamos a hablar del pasado. Call. 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 Ok. I called you yesterday. I called you. I called you today. I called you yesterday. Clean. Clean. Sería en pasado. Clean. 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 O sea, se los estoy haciendo en cámara lenta, ¿verdad? Pero se lo van a pronunciar de otra manera. Y ahora, aquí va el secreto. Ok. La forma que yo creo que es lo que más nos ayuda y es lo que a mí me ayudó cuando yo estaba aprendiendo el inglés. Y esto solo lo van a adquirir ustedes con la práctica. Ok. Es muy importante que ustedes practiquen porque si no, de nada sirve esto. Nosotros, cuando utilizamos la fonética en el idioma inglés, estudiamos la boca, las cuerdas vocales, los músculos que están envueltos en una pronunciación. Porque ustedes no pueden pronunciar tan bien cuando empezamos a hablar el idioma inglés. Porque es como ir al gimnasio para poder correr una maratón. Yo no voy a poder correr una maratón si no he entrenado antes. Porque mis músculos no están preparados para eso. Entonces, sus músculos de su boca, su cuerda bucales, todo esto desde que ustedes nacieron, estuvo preparado para hablar español. Y las cuerdas bucales y los músculos involucrados en la boca para hablar inglés son completamente distintos. Entonces, cuando yo intento hablar inglés me cuesta y es obvio. Porque yo necesito entrenar mis músculos y mis cuerdas bucales para hablar inglés. Que es lo que les voy a explicar en este momento. Ustedes siempre van a poder tener una buena pronunciación mientras entrenen, mientras practiquen. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Esa es la reflexión del día de hoy. Pero aquí vamos con la clave. Todas estas que están primero. Pongan atención acá. Todas estas letras que están aquí al final, a la hora de pronunciarlas, son voiceless. Ok. Esto es un término fonético. Voiceless. ¿Y qué significa ser voiceless? Cuando una letra es voiceless es que no, mis cuerdas bucales no están involucradas. Ya les voy a explicar aquí. Cuando yo pronuncio la palabra P, o sea, la pronunciación, ¿verdad? No la letra. P. Toquen, quiero por favor, no los puedo ver y me encantaría que tuvieran sus cámaras activadas en este momento. Si pueden, si no, bueno, ni modo, yo entiendo que no lo quieran activar. Pero, hagamos esto. Pongan dos dedos, sus dos dedos con los que toman el pulso. Póngannos acá, en esta parte de la garganta, así. ¿Ok? Si me pueden ver ahí en la cámara. Hagan esto. Pongamos los dedos acá. Ahora, voy a hacer el sonido de la P. Pero solo el sonido es P. 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 Ustedes se fijan, no vibra la garganta. Porque solo es P. Sale como aire, pero las puertas bucales no vibran. P. P. Siempre que es un sonido que no vibra en su garganta la última letra de la palabra, va a ser T. ¿Ok? Siempre. Si no vibra mi garganta cuando digo la última letra, no voy a utilizar la D, voy a utilizar T. Me pasa a veces con mis alumnos que dicen, Pero, teacher, cuando yo digo help, vibra. Claro, al inicio vibra. G. E. Ahí vibra. Pero si yo digo P, al final no vibra. Help. Help. Entonces yo agrego la T. Help. Help. ¿Ok? Ahora, la otra clave es, todas las veces que yo voy a agregar la D como sonido al final, mi cuerda bucal sí vibra en la última letra de la palabra. Vuelvan a hacer el mismo ejercicio si pueden. Por favor, quiero que se pongan ahí. Yo veo que Hugo lo hace. Thank you very much, Hugo. ¿Ok? Se va a poner aquí. Mire. Otra vez. Y ahora vamos a hacer el sonido de la L. 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 Sí vibra. El sonido de la N. 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 Vibra. Entonces es una voiced. ¿Ok? Vibra mis cuerdas bucales. ¿Ok? Voiced. Y cuando es una así, yo necesito agregar la D al final de la palabra. Entonces es cold, cold, clean, clean. Obviamente cuando digo la R vibra, pero la R en inglés, ¿verdad? R, 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 Ofer, Ofer, ¿ok? A ver, Blanca, active su micrófono por favor y dígame, ¿siente esa vibración? ¿Blanca? Blanca. Oh, sí, sí. ¿Sí siente lo de la vibración y cuando vibra y no vibra? Sí. ¿Sí pudo sentir ahí la diferencia? Ok. Very good. Wilfredo, ¿usted sintió esa diferencia? Wilfredo. Sí, dicho. Ok, very good. Yo decía offer. Ok, offer. Ahí vibra, exactamente. Vamos a ver a preguntarle aquí a Natalia. Natalia, ¿sintió esa diferencia usted? Sí, dicho. Ok, thank you very much. Gracias por contestar. Solo estoy chequeando a ver si entendemos. Ok, thank you very much. Entonces esto básicamente es complicado estarse aprendiendo todas las letras con las que yo voy a decir el pasado. Pero si entendemos de que si nuestras cuerdas bucales no vibran, es té. Y si nuestras cuerdas bucales vibran, es té. Pues ahí está fácil, ¿verdad? Ahí ya tenemos fácil esa cosa. Ahora, lo último, ¿verdad? Siempre que es una vocal, el sonido que se escucha es el de di. ¿Ok? Eso es lo que está aquí abajo, dice el final. Siempre es el de di. Y para identificar cuando se pronuncia a y di, ¿ok? Solo son dos letras. Cuando termina en té y cuando termina en dé. T o di. ¿Por qué? Y esto es fácil de explicar. Porque si termina en té, yo no puedo hacer un sonido té junto con una té, ¿verdad? Si escucha raro. Y si termina en té, no puedo hacer un sonido de estos dos porque también es raro. ¿Ok? No puedo decir want-t o want-t-d. No se escucha bien. Entonces es wanted. Y con lo mismo con la dé. No puedo decir need-t o need-t. Sino que es needed. Simplemente es cuando está la té y la dé, si se pronuncia la ed. Y de lo contrario se siguen las dos reglas que les he dado. ¿Ok? A grandes rasgos, esto es lo que sucede con el... Con los verbos en pasado. Los regulares. Porque los regulares son otra cosa que vamos a hablar mañana. ¿Ok? Los regulares son un poquito más complicados en estructura, pero más fáciles en pronunciación. Ok. Entonces ahora vamos a hacer una práctica con ustedes. ¿Ok? Quiero que estos verbos, si los tienen o hagan una captura en este momento, si no, copien algunos tres de ellos. Y van a decirlos, los voy a mandar a Breakout Rooms un ratitito, para que hagan pronunciaciones. ¿Ok? Vamos a hacer pronunciaciones. Lo que van a hacer es estar pronunciando con sus compañeros para que lo hagan bien. El siguiente, las pronunciaciones. Entonces, vamos a ir a los Breakout Rooms para que hagamos un poquito de esto, de pronunciación. ¿Qué van a hacer ahorita? Una persona va a decir el verbo en presente y la otra lo va a decir como es en pasado. Luego la otra le va a dar un verbo en presente y la otra persona lo dice en pasado. Van a estar jugando a decirse los verbos en presente y en pasado. Ok. Questions about what we are gonna do. ¿Preguntas sobre lo que vamos a hacer? No, no, no. No question. Ok, no questions. Very good. So, vamos a ir, espérenme aquí. ¿Cuántos estamos? Ok, dos, dos, dos. Bien, vamos a ir a tres Breakout Rooms. Vamos a ir a tres Breakout Rooms, por favor. Ok. Permítame, espérenme, espérenme. Quiero buscar. Que estoy en el teléfono, entonces. Ah, yo estoy igual. Me toca estarme cambiando. Ok, pero ya estoy acá. Ah, vale. entonces yo lo digo en presente y me lo dices en pasado ok primero Juan Juan ni traveseando esto aprendí ah vaya ok pero me agarraron en curva a mi jajaja bueno este digo yo el verbo en presente y usted lo dice en pasado ok vaya help help look looks hagamos bien el sonido eso de la T ¿verdad? looked looked es práctica es lo que les dije es lo que les dije yo o sea si ustedes lo practican es como ir al gym ya después les va a salir fácil gym teacher ya lo regamos jajaja práctica práctica ok maio no es lo que les dije lo voy a decir want y need want y needed he ahora ahora es presente no es así love love use use No, es así. Yus. Yus. Ajá. Ok. Yus. Yus. El otro. ¿Cómo se pronuncia eso? Amazed. Amazed. Ajá, Amazed. 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 Yes. Amazed. Ok. En pasado es amazed. Amazed. Con D. Amazed. Amazed. Ajá. Amazed. El otro. Rule. Rule. Claim. 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 Ok. Ahora cambiemos. Usted me dice en presente. Que yo le digo en pasado. Sí. No estuvo tan mal la pronuncia. Muy bien. Venga, ahí les mandé un mensaje a todos. Si pueden, véanlo. Es que vamos a hacerlo ahorita. Vamos a seguir trabajando. Pero vamos a practicarlo en oraciones. O sea, vamos a hacer una oración en pasado. So, for example, el que yo les decía. I worked yesterday. Con la pronunciación en pasado, pero en una oración. ¿Me comprenden? I worked yesterday. Sí. Yes. Ok. Very good. Thank you. Voy a ir a decirle a los demás grupos. Sigamos practicando ahí. Danced. 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 Solo menciona la S así. Danced. Y después la T. Danced. 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 Ahí vamos. Ahí vamos. Lo que vamos a hacer ahorita es lo que les mandé un mensaje ahorita a todos. Que vamos a hacer lo mismo de pronunciar los verbos, pero ahora en oraciones. O sea, vamos a decirlo en una oración como, for example, vamos a utilizar el primer verbo que dice ahí, help. Helped. Entonces, lo vamos a utilizar en una oración como, I helped my uncle yesterday. Ayudé a mi tío ayer. I helped my uncle yesterday. ¿Ok? ¿Me comprenden lo que van a hacer? Ok. Poner los verbos en oraciones. ¿Ok? Ok. 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 Very good. Danced. Hello, hello. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a seguir trabajando aquí, pero lo que vamos a hacer es que vamos a decir oraciones. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir el verbo dentro de una oración en pasado. So, for example, el primer verbo que tenemos ahí en la T es helped. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, I helped my cousin in the morning. Yo ayudé a mi primo en la mañana. I helped my cousin in the morning. Vamos a utilizar algunos verbos con oraciones ya en pasado. ¿Me comprenden? Just this one. Okay. Ok. Vamos a hacer eso entonces ahorita. Ok. Hagamos. Ok. Gracias. Ahora vamos a decir las oraciones, pero lo van a trabajar con otros compañeros. Ok. Solo voy a esperar que regresen José y Claudia creo a la sesión, porque todavía están en la breakout room. Y luego yo lo voy a abrir. Van a trabajar con diferentes parejas diciendo las sentences. Ok. Dígame neto. Teacher, question. Tendremos clase. ¿Cómo? Tendremos clase mañana. Yes. Fíjese que ahora alguien preguntó eso en los grupos y nos dijeron que sí, que sí hay clases normales por la hora en la que es. Ah, ok. Si es que ahora todavía no ha regresado a la fiesta. Va a andar celebrando afuera en una fiesta. ¿Afuera quién? Afuera de la casa quizás. ¿Van a hacer una celebración ahí? No, no, no. Pregunta porque pensé que no iba a haber clases. Pensé. Es que a mí me dijeron y yo les dije, fíjense que les pregunté a mis alumnos qué días eran los más importantes. Y como nadie dijo el día el padre. ¿Se acuerdan que nadie dijo el día el padre? No, nadie dijo el día el padre. No, nadie dijo el día el padre. Ajá. Pero nadie dijo que era importante. Ajá. Ok. Ok. Bueno, no sé qué pasó aquí que se me hicieron Claudia y José. Se salieron de la sesión creo en la que volví a las breakout rooms. Bueno, vamos a hacerlo con los que estamos. Espérenme. Ok. Ok. Bueno, voy a ver si se puede abrir así de esta manera y si no, ni modo. Ok. Vamos a ver. Ok. 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 Gracias. Gracias. Claudia estaba y ya desapareció. Sí, ahorita vamos con José. ¿José está ahí? Sí, sí, sí. Aquí estoy ya. Vamos a decir las oraciones en pasado entonces. Usted va a decir una oración en pasado con la pronunciación correcta y luego va Natalia y así van a ir, ¿ok? Podría enviar nuevamente las oraciones porque estuve en una desconexión y no tengo las oraciones. ¿Cuáles oraciones no tiene? O ¿cuáles son los que vamos a decir? ¿Cuáles nos vamos a alternar con la compañera? O cualquiera. Utilizando cualquier verbo, usted va a decir una oración suya en pasado, como por ejemplo la primera que estaba en la T era help. Entonces usted va a decir I helped my cousin, I helped my mom yesterday, ¿ok? Ok, ok. Ya le entendí. Solo oraciones pasadas, como digamos de algo que hizo ayer. ¿Ok? Sí. Ok, very good. Rock and roll. Yesterday, digamos. Ok. Y quiero ver la otra. ¿Cuál es la otra? I watched... Watched. 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 Yesterday. Ajá. ¿Sí? Ajá. Vale. Quiero ver... ¿Sí? Oh, permítanme, I... I washed, wash es lavar, ¿verdad? No. Washed, washed es lavar, wash. Agregándole como una T al final, ¿verdad? Washed, washed. I washed ayer... ¿Qué quiere decir Claudia? ¿Qué lavo qué quiere decir? Lavé ropa ayer. Ok, I washed clothes yesterday. Clothes yesterday. Yes. I washed clothes yesterday. En la mañana, hoy en la mañana. Ajá. O por ejemplo, I didn't... I didn't clean my house. My house. Ajá, yo no limpie mi casa. O por ejemplo, otro ejemplo sería... Espérate hijo. No. Bon of doctor. Okay, hello, welcome everybody. So, el tema este que hemos estado estudiando el día de hoy puede ser un tanto complicated en cuanto a la pronunciación y yo lo comprendo yo pasé por las mismas pero qué vamos a hacer nosotros como unos buenos estudiantes practicar el entrenamiento es el que nos va a llevar a tener una buena pronunciación no les mandé las diapos de la semana pasada voy a ver si hago eso ahorita en este momento al salir de la clase y le voy a mandar las listas de pronunciaciones para que ustedes tengan más o menos una idea pero recuerden ese tip no falla si vibra se pronuncia con y si no se pronuncia con ok entonces eso sería todo por no se pierdan la clase de mañana porque mañana va a ser con los irregulares ok hugo teacher one question yes no celebrate tomorrow father day I do celebrate it yo sí lo celebro con mi papá pero pero como dijeron que era tan importante para usted vamos a tener la clase él dice que por el motivo de él espere, 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 ¿quién me está hablando? José me dice es que él dice que por el motivo que es el día del padre que cancele la clase sí así me dice él pero no ya les dije que los castigo porque me dijeron que el día del padre no era tan importante Hugo me decía sí por ahí Neto me contó algo o sea Neto o sea contale ahí a teacher de lo que me dijiste dígame Neto es que le contaba a Mr. Hugo ahí de que el domingo se compra bye bye I will see you tomorrow bye bye saluda a su padre yo lo saludo thank you very much Hugo bye 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 bye